Hoy, pancracia, permonillo, nos ofertaremos a un reto de destrucción masiva en Teardown. Y sep, así como escuchaste, de destrucción, tendremos que destruir a Hubie Boogie, a Box Boo y a Mommy Longless. Pero no será tan fácil como suena, ya que tendremos que pasar por diferentes obstáculos como vacas, aldeanos y TNTs sumamente explosivas. Al igual que tendremos que tener mucho cuidado, ya que los monstruos nos podrán golpear, morder y hasta tirar al vacío. ¿Será que podremos destruir los monstruos sin que nos caigamos al vacío? Si crees que sí, no olvides dejar tu like y suscribirte, al igual que comentarme cuál es tu monstruo favorito. Y ahora sí, comenzamos con el video. ¡Eso es el video! Ya estamos preparados para que comience esta única destrucción en Teardown. Pero amigos, tenemos que escoger el mejor coche de todos, así que pancracia, amigo, te vas a subir a esa moto. No, 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 no. ¡A ese cochecito! ¡Chube, chube, dale, chube! Se ve que tú sí le sabes, a ver, déjame su voz, con mucho cuidado. Ok, pero bueno, échalos aguas, échalos aguas. Eh, ya arrancamos, ahora arrancamos, Permon. ¡Tres! ¡Arráncale, arráncale! ¡A ver, hay un! ¡Uno! ¡Adelante! Sí, sí, ya tenemos que arrancar. Ok, con mucho cuidado. ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Pero, perro, perro! ¡Pero, perro, perro! ¿A qué me tocas la pierna? ¿Esa era tu pierna? Oye, está tratado muy a pasar la pierna, hermano. Se me hace que era el freno de mano, ¿eh, papi? RIP. Yo digo que mejor, Permon, agarra otro coche. A ver, Permon, este de aquí. Bueno, Permon, tenemos un coche para acá. Mira, además, déjame te lo acercas tantito. ¿Cómo me hizo más gracia? Déjame, le dejo el coche aquí para que se lo seque. Así. Por cierto, tenemos que cruzar... ¡Uy, con mucho cuidado! Tenemos que cruzar vacas, dinamitas, unas cosas extrañas y llegar hasta el final. Y el Huyi-Buyi se ve que... Creo que está... ¡Uy, uy, uy, amigo! Se está moviendo la manita el Huyi-Buyi. Permon, mira, aquí tienes su camioneta. Está ahí en la trocona. Ahí te la dejo, Permon. ¡Uy, no, amigo! Creo que se va. ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Condúsela, condúsela! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Súbete a la trocona! ¡Lo tengo! Ok, Permon, condúse, condúse, condúse. Línea recta, línea recta. ¡Adelante! Tú compras con mucho cuidado. Ok, ahí se está. ¡Con cuidado con la vaca, Permon! ¡No! ¡No vacas y me... Pero es que tú eres sin medir, amigo. Pero es que cómo... Eh, eh, mira. En ese coche... ¿Cuál será el mejor de los coches? ¿Pancrecia alguna toma de ediciones? ¿Un azulito? ¿Una recomendación? Este, este de aquí. ¿Cuál, cuál? ¡Este! ¡Ese! ¡Uh! Ese descapotable. El rojito, el rojito. Aquí. Este bueno, este bueno. Ok, ok, ok. Entonces yo me subo, yo me subo. Con mucho cuidado, eh. Ok, dame la cima, Pancrecia. Dame la cima, Pancrecia. ¡No, que pido un reíble! ¡Tres, dos, uno! ¡Avancha! Espérate, espérate. Ok, aquí... ¿Qué estoy haciendo, maldito? ¡No, no! ¡Amigo, pero qué carajo! ¡Amigo, yo no quería inventar eso! Lo peor es que ni siquiera llegamos a la mitad. Apenas hemos llegado al... Yo soy el que más lejos ha llegado. Y faltan pasadas. No hemos llegado a nada. No hemos llegado a nada. Y el Huyiwigi sigue moviendo las manos. Está súper extraño. Es que nos está esperando, cochino. ¡Uy! ¡Oh, what the fuck! Lo movió, lo que se movió la mano y luego se le fugió. Ok, hay que tener mucho cuidado. Mira, ahora lo que tenemos que hacer es buscar otro coche. Pancrecia, te lo dejo en tus manos, hermano. Tú decís que sale de coches y vehículos antiguos igual. Yo este, este de aquí. ¡Súbete, súbete! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! Ok, oye, me subo contigo, Pancrecia. Tú, 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 tú sácalo de aquí. Tú sácalo de aquí con mucho cuidado, Pancrecia. Porque si yo lo saco... Ahí está, meto la primera. Ahí está. Ahí está. Avanza, cocha. Ahí está. Espérate, espérate. Ahora sí. Listo, listo. Cuidado, ¿eh? Esa es mi infierna, esa es mi infierna, Pancrecia. Hay que tener mucho cuidado. No, no, no. Esta es la palanca. Esa es la palanca, es la palanca, te lo juro. ¡Aspérate, espérate, espérate, espérate! Cuidado, 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 espérate, espérate. Vamos para aquí a la izquierda, cuidando. ¡Pancrecia, espérate! ¡Pancrecia, espérate! Con mucho cuidado. Quédale reversita, ¿eh? Con mucho cuidado. Si yo conduzco, se va a ir volando. ¡Ay, espérate, Pancrecia! Ok, con cuidado, ¡Pancrecia! ¡Pancrecia, no! ¡Pancrecia, no! ¡Ale, infinito! ¡Ale, infinito, y más allá, no! ¡Amigas, esto es complicado! ¡Maldito, Pancrecia! ¿Pero por qué me mataron? ¡Eres un desgraciado, hermano! ¡Eres un desgraciado, hermano! ¡Ven, ven, tranquilo, tranquilo! ¡Relájate, relájate! La cabra, la acabo de matar, Pancrecia. Escucho gente, escucho gente. ¡A la madre, acabo de reír. Bueno, Pancrecia, ahora tú eliges el coche, hermano. Tú eres el mandado al que sabe también de coche. ¡Esto es el rayo McQueen! El rayo, el rayo McQueen, ¿o qué? Dejame, déjame ver si yo puedo subir contigo. Ahí está, Perman. Conduce, tranquilo, conduce lento, recuerda. Tenemos que cruzar las vacas y de fuera, tenete, así que ¡dale! ¡Hasta a fondo, Pancrecia, hasta a fondo! ¡Al fondo! ¡Cuidado para el lado, Pancrecia! ¡Ah, espérate, Perman! ¡Eso es un asco, es muy falso! ¿Sabes qué? Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Mejor me voy en un coche rápido. Ese aquí, ese rojito, mira. Perman, súbete conmigo. Vete, 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 Perman. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ahí voy! Vamos a la poderosa mano. Vete, 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 vete. ¡Oh, amigo, va caminando súper lento! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Vamos, avanza, avanza! ¡No, ¿qué pasa? ¿Tú puedes darte otro pasito? ¿Por qué me va todo tan lento? ¿Otro pasito más? ¿Otro pasito más? ¿Tú puedes? ¡Dani, te va todo muy lento! ¡Lo siento, Perman, lo siento! Ok, con mucho cuidado. Creo que cruza esto. Amigo, ni siquiera me hemos dado al dardo. ¿Se puede mover esto? No, no se puede mover la mano. ¡Uy, no! La mano, la mano con cuidado. Con cuidadito. Me tengo que mover de ladito. Ok, Perman, ¿cómo cruzaste la cosa otro lento? ¡Ah! ¡Acelerándole! ¡Acelerando, acelerando, acelerando! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, a ver! Me fue la sí, hermano. Así no funciona esto. ¡Ah, Dios, se está cayendo un bombing log! ¿Pero por qué? Mamachita Lex. Inestables, inestables, aguarrería. Bueno, ¿por qué se cayó? ¡No! ¡Oh, no! ¡Wow! ¿Qué carajo? ¿Pero por qué cayeron cosas de...? No sé por qué está volando la bombing log, Leste. ¡El otro lento! ¿Pero qué está pasando? Bueno, yo creo... Yo creo que se autodestuyó porque vio que no podíamos pasar, ¿eh? Oye, qué buena, ¿eh? Qué amable, la verdad, no voy a negar. Fue demasiado amable. A mí, hermano, hasta se le volteó la cabeza a las vacas. A las vacas están así como que medio cerquitas. Están, espérate. Señora vaca, ya... Están medio tontitas, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Hermano! ¡Hermano, tienen granito! ¡No! ¡Amigo, las cosas! Ok, me voy a mirar, me voy a mirar, me voy a mirar, me voy a mirar. Eh, mira, estos todoterrenos de aquí son buenos. Espérate, estos todoterrenos... ¿Y, perdón, qué pasó? ¿Quieres un pedazo de vaca? No, amigo, déjale la vaca, 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 déjale la vaca. Lo acabo de matar, hermano, está matando a las vacas. Mira, a la cual, estos de aquí, estos de aquí que son como motos. Sí, estos todoterrenos, esos son buenos, ¿eh? Estos son buenos. ¡Eh, mira, mira! ¿Qué te pasa si te subes tú conmigo? Mira, súbete a este de aquí. ¿Qué te pasa si te subes tú conmigo? Lo que no sabe Perón es que vamos a hacer esto, mira, con mucho cuidado. Ahora sí, mira, mira, para que no nos pase. Hazlo para atrás, Pacrecio, hazlo para atrás tú. Necesito quitar esto de aquí, más o menos será. ¿Cómo te voy a tirar esto? Ay, no, me da miedo, me da miedo. Pacrecio, alejale, alejale el coche, alejale el coche. Y ahora sí ya podemos cruzar, Pacrecio. Escucho, burroso, escucho, burroso, Pacrecio. Dale, dale, chúbete, chúbete. Ahí está, ahora sí, cruzamos con mucho cuidado, Pacrecio. Te lo dejo a ti, tú conducirlo, pero con mucho cuidado. De forma lenta. Hermano, siguen así echando agua, por favor. Con cuidado. Ahí está. Ahora tenemos que pasar de Boxeo, 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 hermano. El Boxeo va a ser complicado. Por aquí, lento, ahora sí. Lento, ok. Boxeo está enojado, eh. Ok, tú me viste, sí. Yo conduzco y le metes el acelerador. Ok, me viste. Ahí va, dale, 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 dale. Hola, Pacrecio. Párecio, párecio, párecio que llegamos todavía. Sigue, 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 espera. Que está habiendo un gilito, un gilito maestro, un gilito maestro. Llegamos, llegamos, llegamos. ¡Dale! ¡No! Llegamos. Pacrecio, mira, ya no necesitamos ese coche. Necesitamos la máquina, la máquina, la máquina. Papi, súbete, 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 aquí, aquí, aquí. Súbete, súbete, súbete. Ahí está. ¿Cuándo se te va, Pacrecio? ¿Cuándo se te dejo el volante aquí, hermano? Así, mira, así. Toma, déjame. No, pero es que yo no puedo. No te vas a conducir bien. O sea, que un buen chico, ¿cuándo? Oh, what the fuck? El jefe final. ¿Cómo así el jefe final, hermano? El jefe final es el poderísimo. No, esta cochinada se está destruyendo sola. No, Pacrecio no se va a destruir. Mira, el jefe final es el poderísimo. Juego el buggy. Ahí está. Cuidado, mira. Y si prendo la TNT. No, no, no la tienes que... Pacrecio, 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 por favor. Cuidado, 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 cuidado. Despacio. Espérate, espérate, Pacrecio. Despacio, eh. ¡Ah! ¡No, pero dices despacio! Hermano, 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 hermano. Pero si va a llegar, pero si va a llegar. No, no llegó, Pacrecio. No, no llegó. Pero literalmente ya hemos perdido un montón de cosas. ¿Qué dices, por favor? Y mira, aquí está la máquina. Vamos rápido a todo el mundo, hermano. Súbete, 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 súbete. ¿Qué es verdad? Súbete. No, déjalo, amigo. Deja el poderosísimo mate. Está chumuelito. Ok, pero con mucho cuidado, pepe, sacando el coche. Con cuidadito, pero con cuidado, por favor. Con cuidado, date la vuelta bien. Oye, ¿y Pancracio? Lo sé. Amigo, ¿por qué se... Yo estoy aquí. ¡Su madre! ¿Quién se está aquí de allá enfrente? ¿Qué es eso? ¡Pancracio, ¿qué estás haciendo? ¡Toma, cochino! ¡A la madre! ¡Habió! ¡Joder, deja de mordernos! ¡Habió, Lili, Lili! ¡Habió! Este, este WTF, ni siquiera le está haciendo cosquilla. Pero, pero, dale, 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 dale. ¿Dónde lo destruyo? No, lo destruyo, espérate. Pero, ¿ya le trabaste la quejada, Pacrecio? Ya no la puede mover. ¡Ahí está! ¡Muere! Ok, Pacrecio, ahora avanza, avanza con mucho cuidado. ¡Hazte de frente, Pacrecio! ¿Por qué si los van a estar atrapado? ¡Muévete! ¡Cuidado! ¡Pipi! ¡Pipi, por favor! ¡Hágase para frente! Ok, retrasad. ¡Hágase para frente, hijo! ¡Por favor! ¡Métale el turno, métale el turno! ¡A la madre! ¡Uy! ¡Oh, amigo! ¡Me vino muy muy bien! ¡A mí, mira, mira! ¡Me ha emocionado, bueno! El boxy boy ya tiene la quijada trabada, de momento. ¡Muere! 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 ¡Cuidado! ¡Se lo está cobriendo! ¡No, ya se les trabó la quijada! ¡Moto! Amigo, creo que se... ¡Le acabo de trablar igual aquí! Bueno, no importa. ¡Un momento, un momento! ¡Hay que aprovecharse! ¡A la madre! ¿Qué está pasando? ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah, es el piso, hermano! Es que no nos deja pasar. Ahí está, con mucho cuidado. Ahora sí, cruza, 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 cruza. ¡Está despacito! ¡Con cuidadito, con cuidad! ¿Pero qué es esto? ¡Uy, no, te des imbécil! ¡Con cuidado! Espérate, espérate. Ahora falta la mano, hermano. ¡No, son aldeanos! Amigo, esto no lo he causado. ¿Qué está pasando? No, esto está muerto. ¿Está muerto? ¿Qué está pasando? ¡Permón, dame la señal! ¡Dame la señal! Le voy a meter el tubo para... ¿Para qué? Porque le ganamos a Hubibugui, hermano. ¡Papá, espera! Voy a colocar. ¡Ve, colóctate! ¡Colóctate! Colóctate, colóctate. ¡Colóctate! ¡Papá, cerraba! ¡Papá, cerraba, por favor! Esta trampita de aquí. ¡Permón, dame la unión! No quiere que pasemos, ¿eh? El cabrón está poniendo la mano a Carotón. Está tapando, ¿eh? Ok, con cuidado. ¿Puedo pasar? ¡Permón, hay un pedazo frente de ti! ¡Échate de reversa! ¡Amigo, mate! ¡Ya está! ¡Maya! Está todo muerto, hermano. ¡Permón, hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Ahí está! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Es una vaca! ¡Hay que hacerla! ¡Apá, apá, 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 apá! Ok, 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 ok. A la cuenta de tres, ¿eh, Perón? ¡Dale la señal, dale la señal, dale la señal, hermano! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, no! ¡Llegamos! ¡Llegamos, hermano! ¡Oh, amigo! ¡Acabamos de cruzar! ¡Acabamos de cruzar! ¡Hoy, hijo, hijo, hijo! Oye, Perón, ya puede frenar. ¡Permón, Perón! ¡Permón, hijo, hijo! Pues, amigos, ya hemos reunido ahora sí a todo el ejército de coches. Bueno, casi todo nuestro ejército de coches. Bueno, porque nos vertimos a Boxibú y también a Hubibú. ¿Para qué es eso que traes en la mano? ¡No, Boxibú no hace falta! ¡No hace falta! ¿Por qué? ¿Qué es eso que traes en la mano? ¿Qué es eso? Es un ataque, es un ataque aéreo, ¿eh? Tú no lo vas a ver. Sí, 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 o sea, es un ataque aéreo, pero... Pero lo vas a... ¡Oh, pero qué vas a hacer! ¡Me vas a caer, me vas a caer contigo! ¡No sé qué vas a caer, me vas a caer contigo! Ok, me vas a caer... ¡Señor, Boxibú! Ok, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Para qué nació? ¿Para qué nació? ¿Qué está pasando? ¿Para qué? ¡Va, para acá! ¡No, el Boxibú se le está estafando la... ¿Para qué nació? Amigo, pero ¿cómo que un ataque aéreo? ¡Se está lagueando todo! ¡No, corre! ¡Corre! ¡A mí, le está caído! ¡A la madre que él está lagueando! ¡A mí, le está cayendo a todo mundo! ¡Muy, más dos veces! ¡No pese el gobierno! ¡No, y también un ataque a mi computador! ¡No, amigo, se está partiendo el puente, creo! ¡No sé qué está pasando! ¡Está pasando todo! Ahora sí, nos tenemos que enfrentar a Hubibuy, que es el único que queda, hermano. ¡Y se está burlando, eh! ¡Nos mueve la manita! ¡No por mucho! ¡No por mucho! ¡No por mucho! Amigo, yo creo que hay que enfrentarnos a él. Con este coche yo creo que sí llego, hermano. Así que, con permiso, me llevo al Monster Truck. Con permiso. Amigo, estoy bien traiéndonos el coche para acá, con cuidado. ¿Cómo que no voy a ningún sitio, papi? Tenemos que llegar hasta acá, tenemos que llegar hasta acá. Cuidamos esto, por acá está. Ahora sí, maldito Hubibuy, pero es el único que falta, hermano. Con cuidado, pero, 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 ¿qué? Soy yo, soy yo. Ah, no, pensé que era feo, hermano, pensé que era feo. Ok, Pacracio, tenemos que pasar los cadáveres de los andianos. Cuidado, cuidado. ¡Me duele, me duele! ¡Me duele, espérate! Ahora sí, sí, me clavo uno hacia el centro. ¿Qué, qué, 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 qué le puedo dar, Pacracio? ¡Ah! ¡En el ombligo, bro, Pacracio! Tienes que atinar. ¡Ah! Tienes que atinarle al centro. ¡Al centro! Espérate, hermano, me duele contigo contigo. Nada mal, nada mal acabo de caer en el pechito. Sí, mira, nada mal en el pecho. Amigo, la cobertad en el pecho. Pacracio, te veo, te veo. ¿Qué es lo que vas a hacer, hermano? Te veo, te veo. Ven, ayúdame a conducirlo porque no veo por la secatarata. No ves, a ver, déjame, acércate. Ok, tú me das la señal, Pacracio. Yo nomás le hago presionar hacia afuera. Dale, tres, dos, uno. Dale. ¡Pero, pero, ahí está, Pac! ¡Pero, pero, pero, ahí está, Pac! ¿Qué le ha hecho, chica? Pacracio. Amigo, maldito desgraciado. ¡Sigue muriendo de nosotros, Pacracio! Amigo, vas a vivir, vas a perder tu cuatro, nada desgraciado. Vamos a ver esta cosa súper extraña. Amigo, el pico me está viendo, Diosito, un personal, nada más lo puedo ver ahí, amigo. ¿Qué le está pasando? Se le ven los ojos en blanco. Yo creo que, de verdad, le está pasando una cabeza. Sí, está metido ya, Lola. ¡Pero, pero, porque, mira, mira, dame la señal y me avienta, hermano! ¡Contra Huibui! ¡Dale, dale! ¡Aviéntate las piernas! Ok, dame la señal, dame la señal, papi, yo le... ¡Dale, tres, dos, uno! ¡Ahí está, me avienta, Pacracio! ¡Ahí está, no pasa nada! ¡No, nada, 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 caro! ¡Esto casi todo! ¡Ahí está, le quité casi todo! ¡A ver, le jugué por ella! ¡A ver, la acabo de quitar, literalmente, la cosa esta, la mitad! Ok, Pacracio, ahora toca la poderosa. Literal, solo falta este, Dani. ¡Ya lo tumbas! Ok, amigo, dame la señal, dame la señal, dame la señal, Pacracio, dame la señal, ¡Dale, 3, 2, 1, dale! ¡Ya le voy! ¡Ahí está! ¡Ah, la pierna se rellona! ¡Uy, ya, se cayó! ¿Se cayó? ¿Qué le está pasando, hermano? A ver, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Pacracio, se acabó de caer, Joby Buggy, acabo de ver que Joby Buggy se acaba de caer, hermano, ¿qué pasó? No sé, pues le quitaste todo, ¿no? Le quité todo, pero yo lo... ¡No! ¡Pacracio está en el ataque, en el ataque! Amigos, me está laggando todo, Pacracio, se me está laggando todo. Yo no estoy haciendo nada. Amigo, ella ya se recuperó, ella se me acaba de recuperar, bueno, Joby Buggy la acaba de... Pacracio, ¿qué estás haciendo? Aquí, destruyendo esto, a ver si se cae. Pero, ¿por qué no quieres? Que se caiga, que se caiga, que se caiga. No, no, amigo, se me está laggando 15 FPS. 15 FPS, que se ropa, 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 ya todo, todo, todo. Ahí va a crecer que se ropa. ¡Amigo! ¡Se ha caído ahora sí la diana! ¿Qué está pasando? No, se me está laggando todo. Bueno, chicos, mi PC ya no aguantó, ya no está llevando. Chicos, no escuché la... No, ya valió. Y pues bueno, amigos, así fue como se las himó mi computadora, pero no olvides dejar tu like si te gustaría otro video de Teardown. Y nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Gracias!